El proyecto de etanasia cuando estaba todo el Parlamento, sobre todo la parte de los diputados, en el tratamiento de la rendición de cuentas. No pudimos reunir, por supuesto, sobre todo a la bancada del Partido Nacional para tratar puntualmente este proyecto, sabiendo que dentro de la bancada del Partido Nacional tenemos legisladores a favor y en contra del mismo. Y ayer la bancada le pide al Partido Colorado que tengan en consideración la posibilidad de aplazar un mes más en el tratamiento de este proyecto para que todos, nuestra bancada, entremos y tengamos consideración del mismo para luego venir y votar de acuerdo al real saber y entender si estamos de acuerdo o no. Pero hago constancia que la bancada del Partido Nacional no está en conocimiento de este nuevo proyecto y no se permitió a pedido formal ante la Comisión de Salud y ante la bancada del Partido Colorado de que aplazaran un mes más esta votación que tuvimos hoy. Así que para mí es un día realmente lamentable con un proyecto donde decidir sobre la vida o la muerte de una persona va a quedar hoy prácticamente tiene media sanción de que sí se puede dar la muerte de una persona a consideración de dos médicos. Realmente para mí lamentable. Buenas tardes. Sí, voy a hacer la introducción por Cabildo. Después de repente si quieren hacer alguna consulta estamos a las órdenes. Desde Cabildo Abierto, como hemos expresado anteriormente, este fue un tema que así como es de polémico también fue muy delicado el tratamiento que hicimos, nos informamos, tuvimos la preocupación de todo este año estar hablando al respecto con muchos técnicos y bueno, evidentemente la decisión fue libre para cada legislador pero coincidimos unánimemente en una visión contraria a la eutanasia. Como representante del partido en la Comisión de Salud evidentemente hemos dejado constancia de ello y además junto con los legisladores que me acompañan hemos hecho un repaso artículo por artículo de todas las falencias que le encontramos al proyecto de ley y la falta de garantías. Para nosotros sinceramente es un día muy triste, esa es la palabra que puedo encontrar, porque realmente esperábamos que este tratamiento se tomara con más seriedad, con más tiempo y con más tranquilidad. No entendimos el apuro que había por parte de los partidos proponentes del mismo y realmente hay falencias en todo el tratamiento del proyecto como por ejemplo una vez unificadas las propuestas tanto del Partido Colorado como de Frente Amplio, no citar al Ministerio de Salud Pública. Nos parecía de orden el órgano rector que debía exponer al respecto de cómo se llevaría adelante esta ley en caso de ser aprobada y también así mismo como las autoridades de ACE. Ninguno de ambos lugares no se permitió que asistieran a la Comisión de Salud, ninguna de las autoridades y para nosotros eso fue un atropello muy grande porque nos parecía de orden escuchar a quienes van a tener que llevar adelante esta aberración que se ha votado hoy en la Comisión de Salud. Bueno, una precisión sobre lo que pasó hoy. Es la cabal demostración, como decía el doctor De Mato, no contestaron una sola de las observaciones que le hicimos los legisladores que nos oponemos al proyecto. Es decir, se aceptaron tácitamente todos los reproches que le hacíamos a los legisladores haciéndonos eco de las principales instituciones públicas y privadas del país que reprochaban y reclamaban y observaban la total falta de garantías, que observaban la enorme amplitud de este proyecto que dejó de ser para terminales, que dejó de ser incluso para los enfermos. Hay miles y miles de uruguayos que por condiciones de discapacidad entran en este proyecto. Entonces nosotros reafirmamos que acá la voluntad con una inexcusable liviandad e irresponsabilidad, hoy se empieza a empujar a la muerte a los enfermos más vulnerables. ¿Por qué? Porque se acepta que se quitan las garantías elementales a los pacientes, ya no habrá más protección legal para los enfermos más vulnerables, los que están solos, los que carecen de recursos, y quedarán sometidos a la desprotección y por lo tanto al abuso, a la presión, que hoy ya empieza esa presión. Hoy en la votación de esta comisión se inicia la eutanasia social. ¿Qué significa? Hoy el Parlamento empieza a decirle a cientos de miles de uruguayos que por estar enfermos o en condiciones de discapacidad, sus vidas no solo valen menos, sino que porque valen menos y no son dignas de ser vividas, como lo dicen expresamente los promotores de esta ley, no se los va a proteger más. ¿Por qué? Como decía el doctor, va a quedar todo en manos de dos médicos que no tienen ninguna posibilidad de hacer un control y una verificación de ese libre consentimiento que se alega es el fundamento de esta ley. Esta ley agrega sufrimiento, limita aún más las condiciones de libertad y, reitero, empieza a empujar a la muerte a miles y miles de uruguayos. Efectos previsibles de muertes evitables que hoy se aceptan que van a suceder y que, lamentablemente, sus efectos, si se aprueba esta ley, se verán mucho más temprano que tarde. Sí, buenas tardes, Javier Lazarte de Canal 12. Desde el punto de vista político, ¿qué se hubiera obtenido si se hubiera logrado que se concluya este debate un mes más? Desde el punto de vista político, fundamentalmente a mi bancada del Partido Nacional, que se pudiera discutir en el Pleno de la Bancada lo que es este nuevo proyecto. Este nuevo proyecto partió del originario del diputado Pepasqué y luego un proyecto que lo reinifica y lo modifica totalmente, que es el proyecto del Frente Amplio. No tiene prácticamente ninguna de las cosas que planteó el diputado Pepasqué. Se agravan las cosas y se quita derechos y se le saca la parte de la terminalidad de la enfermedad. Y con respecto a nuestra bancada, nuestra bancada no lo pudo ver. En plena rendición de cuentas yo no pude reunir a mi bancada porque terminamos alrededor del 20 del mes pasado, la rendición de cuentas pasaron 10 días y lo pedimos a la Comisión de Salud que se reconsiderara un mes más para tratar nuestra bancada. Y ayer toda nuestra bancada que se reúne por primera vez el día antes a la que comience el periodo de este mes de diputados, le pedimos al Partido Colorado la posibilidad de que nos diera un mes más para que puedan conocer realmente todos nuestros diputados de la bancada del Partido Nacional y tomar posición y darles la idea a mí que soy el encargado del Partido Nacional en la Comisión de Salud a que pueda tomar alguna decisión que ellos quieran que yo tome. Así que fue cercenada la posibilidad de que el Partido Nacional tratara puntualmente este proyecto. ¿Qué pasos va a seguir ahora la bancada de diputados? Sobre todo considerando el Partido Nacional porque Cabildo Abierto ya dijo que no lo va a votar. ¿Qué pasos van a seguir las negociaciones? Hay discrepancias en la interna sobre qué votar. La voluntad de apurar todo lo posible y de abrir la puerta de la eliminación de los enfermos más vulnerables quedó demostrada hoy. Como decía el doctor, la bancada del Partido Nacional le pidió un mes. No le estamos pidiendo a un proyecto de esto que lleva años en cualquier lado del mundo, años, muchos años, y se hace una cantidad de cosas previas que acá no se hicieron. La bancada del Partido Nacional le pidió al Partido Colorado un mes. El Partido Colorado, ¿qué priorizó? Priorizó adelantar y apurar todo lo posible. Quiere el Partido Colorado, por lo menos en diputados y la mayoría, porque me consta que hay legisladores del Partido Colorado que están en contra de este proyecto, de abrir cuanto antes esta puerta simple, barata y rápida de eliminar a muchos enfermos vulnerables. Hicimos todos los intentos, agotamos todas las instancias, pero el Partido Colorado quiere apurar, prioriza apurar, como nosotros decimos, la eliminación de los enfermos antes que eliminar el sufrimiento, porque lo que nosotros estamos pidiendo es garantía para los pacientes y la mayor garantía es que todos puedan acceder a los cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento, que es el 95% de las causas de un pedido de eutanasia. Si no le ofrecemos a una persona que sufre el alivio y solamente la muerte, la estamos empujando y estamos siendo responsables de esa muerte, que es lo que el Partido Nacional, Cabildo Abierto, quiso evitar. En relación al pedido de más tiempo, ¿era necesario ese tiempo que ustedes están pidiendo? Se lo pregunto porque han utilizado términos como aberrantes o tristeza a la hora de hablar. Están muy lejanas las posiciones que tienen en este caso ustedes como legisladores del resto de los que integran la Comisión de Salud y el Partido Colorado y el Frente Amplio. ¿Qué se podría haber hecho en ese tiempo que ustedes pedían como para acercar las partes? Nuestra tarea como legisladores, evidentemente, es garantizar que cualquier texto legislativo que se apruebe en el Parlamento tenga las mayores garantías. En este caso, evidentemente, yo hice pública la posición de mi partido por unanimidad, pero hay partidos que de repente tienen legisladores que pueden votar a favor, pero pueden solicitar mayores garantías, mejorar la redacción del texto. Para poner un ejemplo, ¿esto aplica a un universo tan amplio hoy en día con la redacción? Hay muchísimo miedo que se apruebe de esta forma. Habla de personas psíquicamente aptas, pero no habla de ninguna consulta con un psiquiatra, por ejemplo, para que el psiquiatra determine si la persona está apta para solicitar esto. Entonces, esa ya es una garantía inicial que tiene la redacción del proyecto de ley, que es impresionante la carencia de garantías que tiene. Está por fuera la familia en todo momento, en ningún momento incluye a la familia, que nos parece que una persona en una situación tan vulnerable atravesando una enfermedad, evidentemente tiene que ser una parte fundamental. Podría seguir, porque cada artículo tiene un error de esa magnitud, pero bueno, no quiero tampoco ahondar puntualmente. Van a tener la versión taquigráfica que dejamos explicitado ahí, punto por punto, todo este tipo de situaciones. Yo pensábamos que el reclamo unánime de todas las instituciones públicas y privadas que pasaron por esta comisión, todas, que pedían la elemental mecanismo de garantía previo. Pero todos lo pidieron, que se controlara, que ese consentimiento es válido, que para eso se necesita un equipo multidisciplinario para verificar si no es por una circunstancia social, si no es por una depresión momentánea, si no es por una enorme cantidad de circunstancias que tratadas revierten. Acá quedó explícitamente que los legisladores que quieren votar las apuradas esto no quieren ningún tipo de garantía. Eso lo digo con total convicción y tranquilidad. No se quieren garantías para los pacientes. Y cuando no se dan garantías, como lo advirtieron el propio Ministerio de Salud Pública, se va a empujar y a matar muchísimos pacientes que estaban muy lejos de dar un libre consentimiento. Eso es lo que va a pasar con este proyecto y te contesto la pregunta. Lo más probable es que si le hubieran dado tiempo al Partido Nacional, esa garantía previa, básica, que es la garantía de la vida del paciente, estaría incorporada a este proyecto que indudablemente ya ahora sí no es presunción. Hay una decisión de los promotores de que no haya ningún tipo de verificación, de que todo aquel que pida se le dé la muerte y entonces ahí vamos a tener realmente una tragedia. Se sacó además al proyecto que fuera terminal la causa de muerte, o sea que toda la persona que sienta que tiene un sufrimiento insoportable, no quiere decir un sufrimiento físico ni dolor ni nada, sino que simplemente de angustia o depresión, pueda ser uno de los firmantes a que le practiquen la eutanasia. O sea que pienso que el Partido Nacional, los que están a favor, pueden haber seguramente modificado algunos puntos de estos artículos para que sea una cosa con más control. Y les digo que son nada más que dos médicos, uno que sea el primero que lo vea y el segundo el otro que certifique que está bien hecho el pedido. Nada más. Una consulta, ¿cómo se votó en comisión? ¿Por cuántos votos salió? ¿Cuándo se vota en el plenario? Si piensan tomar alguna acción como Partido Nacional o Cabildo Abierto para tratar de impedir que se vote dentro de un mes en el plenario. ¿Y cómo quedó la relación con el Partido Colorado? La relación con el Partido Colorado es como siempre, es normal, es un partido de la coalición, pero realmente puntualmente lo de ayer que no nos llevaron en ese pedido puntual de darnos un tiempo más de discusión a nuestra bancada, no era un pedido de personal al integrante del Partido Nacional y a la Comisión de Salud, sino de todos los legisladores de la bancada que se pudieron reunir ayer, que no era día de excepción, es una cosa, un elemento importante a tener en cuenta en el futuro porque fue un pedido no para bloquear, sino para leerlo y hacer las modificaciones que quisiéramos hacer pertinentes porque sí va a votar dentro de un mes. Desde el Cabildo Abierto, en base a esta pregunta, evidentemente vamos a seguir insistiendo en el Senado que se aprueben los cuidados paliativos, es una ley que va a universalizar estas garantías a todos los pacientes del país y evidentemente nos parece primordial que eso suceda antes. Lamentablemente, como decía, hay un apuro que no se puede explicar el por qué. Evidentemente, si uno va a la evidencia internacional de los países, pocos países por suerte que han aprobado leyes en este sentido, realmente uno empieza a ver como al tiempo esto se hace moda y por otro lado se empieza a cuantificar en la economía lo que se ahorra con una ley de estas aprobadas y es lo que queremos evitar como país y creemos que lo que sí le pido a la población es que se informe. Mucha gente a veces utiliza términos que uno se da cuenta que no está debidamente informado, como lo que es la sedación paliativa, la ley de voluntad anticipada ya vigente en nuestro país, es la 18.473. Yo le pido a la población que realmente se informe al respecto de lo que ya está de forma legal habilitado en nuestro país para que después vea realmente a lo que apunta de verdad este proyecto de eutanasia. En octubre. ¿Cuántas personas estiman que están en el marco de esta ley? ¿Cuántos pacientes? La estimación que se ha hecho es de un mínimo de 100.000 uruguayos hasta 300.000 uruguayos. Ya no es más terminal, ya no tienen por qué ser enfermos. Cualquier condición que te genere un menoscabo en tu calidad de vida que además depende por supuesto de los recursos, una misma situación, un mismo accidente que te genera la misma discapacidad física, por ejemplo, para uno que tiene recursos no va a ser menoscabo de calidad de vida de la forma que para el otro. Ahí está la mayor discriminación injusta porque se le va a dar la eutanasia a quienes no tienen recursos ante una misma situación de que quien tiene recursos. Entre 100.000 de mínima y 300.000 es la estimación que los técnicos que nos han asesorado han realizado. Enzo Ferrari de Radio Universal, a no ser concedido este plazo que se pedía, ¿cuáles fueron los que se esgrimió en contra de ello? ¿Los argumentos? No, no hubo argumentos de que los plazos ya se habían corrido, ya se habían discutido lo suficiente, pero para nosotros, sobre todo el Partido Nacional, no tuvimos tiempo de poderlo discutir en nuestra bancada y además lo pedimos dos veces, uno directamente a la Comisión de Salud y otro a la bancada del Partido Colorado. Y no se pudo discutir el tema y plantear el tema correctamente la bancada del Partido Nacional. Bien, ¿hay más preguntas? Sí. Matías. Simplemente, se lo consultábamos a Oña, por eso, al resto de la mesa, en caso de que esto procede y se transforme, le dice, ¿se trata del veto? ¿Podrían llegar a consultar al presidente para... Bueno, personalmente, el presidente tomará sus decisiones, su real saber y entender. Nosotros no podemos influir en la decisión del presidente. Yo, por lo menos, no tengo esa chance. Tú tenés estadísticas del Ministerio de Salud Puglia, quiénes son los enfermos crónicos, son todas las enfermedades crónicas, y si es crónica es incurable e irreversible, crónica. Son ahí, en enfermedades crónicas, más de 100.000. Pero además, como se agregan todas aquellas situaciones, condiciones que menoscaben tu calidad de vida, es decir, no tenés por qué tener enfermedad, se hace una estimación que llega a ese número. En cualquier caso es superior a los 100.000 uruguayos. Es decir, ya no están hablando, y es falso y ha quedado absolutamente demostrado, de que son para casos excepcionales. Los casos excepcionales tienen otras soluciones. Acá estamos hablando de que se va a declarar, categorizar discriminatoriamente a 100.000 uruguayos como mínimo, como eutanaseables, por lo tanto, subidas con menos valor, y por lo tanto, quitarle la protección legal y del Estado que hoy tiene. Y quería hacer otra puntualización. Los cuidados paliativos, si bien no es lo mismo que la eutanasia, este país está muy lejos todavía de tener cuidados paliativos para las personas de muy escasos recursos. Hace, sobre todo nosotros que estamos al norte del país, no lo puede hacer. Algunas de las instituciones privadas sí lo tienen, para los pacientes oncológicos, algunos, algunas las pediátricas para todos, y la experiencia que tienen, sobre todo con pacientes pediátricos con enfermedades terminales, que la familia ha estado muy conforme con esos médicos que han llevado a vivir el tiempo que les queda para vivir, de una forma que puedan tener relación con sus hijos, sus hijos estar contentos y morir con tranquilidad y con dignidad. Acá, probablemente se apruebe antes la ley del suicidio existido y eutanasio que la de cuidados paliativos. lamentablemente puede ser así, porque si se la mostramos rápido, puede ser así. Y es una de las cosas que nos pidieron el colegio médico, es que no aprobemos la ley de eutanasia antes de tener en marcha los temas de cuidados paliativos y darle andamiento. Le tenemos que ofrecer a los humanos de este país la posibilidad de tener la protección de los cuidados paliativos. Que en nuestra experiencia, como diputados y como médicos, el cuidado paliativo ha dado contención a mucha gente que no la tenía. Y realmente, como en nuestra ciudad lo tenemos, y lo tenemos muy importante para los niños y para los enfermos adultos oncológicos, realmente se están conformes, contenidos, ninguno ha pedido el adelanto de su muerte. O sea que se han tenido contenidos. Y la familia vive lo que tiene que vivir el paciente de una forma confortable y atendida. Y con esto realmente es un paso que podemos adelantar y hacer una muerte rápida y barata que sería lamentable para nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, primero que nada, buen día para todos, para todas. Vamos a agradecer la posibilidad de tener este intercambio para informar. Hace muy pocos minutos finalizó la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes. Como ustedes sabrán, porque ha sido público, según una votación que tuvimos a principios del mes de agosto, estaba planteada la votación del proyecto de eutanasia, proyecto que surge a partir de un trabajo conjunto entre el Partido Colorado, muchos legislador, muchos legisladores del Partido Colorado, aquí está presente la diputada Anivia Reich y el legislador desde el Frente Amplio, que también conformamos un equipo, y que ingresado en agosto estaba planteado, ya conocido por todos, estaba planteado votar, se posterga los efectos de atender una solicitud de mayor plazo del directorio del Partido Nacional, según lo traslada el diputado de Matos, por lo cual pasaba a ser considerado en el día de hoy, y eso fue lo que hicimos desde las 12.30, con muchísimo cuidado, es un tema muy serio, es un tema social que atraviesa a todos, más allá de las identidades partidarias, y que por la seriedad, la importancia y lo que toca de la fibra de cada uno, por lo que pone en juego, fuimos con testes a llevarlo de la mejor manera posible y no entrar en las provocaciones o en la técnica de obstruir parlamentariamente un debate limpio, que era lo que habíamos intentado a lo largo de estos ocho meses de estos proyectos, pero dos años de presentado originalmente. Así que estamos abiertos con los demás diputados que integran la Comisión de Salud a las preguntas que entiendan pertinentes. Hola, buenas tardes, Javier Lazarte de Canal 12. Bueno, quienes están en contra de este proyecto justamente acaban de manifestar algunos conceptos que nos gustaría que ustedes también aclararan. Por ejemplo, se dice que esta ley de aprobarse tiene una total falta de garantías para las personas que podrían llegar a solicitar la eutanasia, que inclusive no se permite la consulta con un psiquiatra tal y como ellos lo habían manejado y que incluso se adjuntan a las personas que podrían tener acceso a la eutanasia los enfermos crónicos, con lo que evidentemente podría ampliarse mucho más el espectro y no ser una población tan vulnerable como si uno puede pensar que se actúa con respecto a las personas que solicitan la eutanasia. Nos gustaría entonces algunas precisiones sobre esto que un poco pone en tela de juicio quienes se oponen a este proyecto. Gracias. Diputada, usted partió de la palabra. Sí, nosotros partimos de una concepción que este proyecto es garantista, tiene la opinión de dos médicos. En el artículo 2 es bien claro las condiciones que el equipo de salud tiene que tener en cuenta. Es una ley que regula, pero desde la mirada y los derechos de los pacientes a decidir en ese momento de la muerte, del final de la vida, como un derecho. Entonces, esas consideraciones están basadas, como dice el artículo 2, toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables, irreversibles, que menoscaben gravemente su calidad de vida y causándole sufrimientos de verdad que sean insoportables. Desde ahí es que hay la opinión de dos médicos. Nosotros entendemos que eso es una garantía absoluta, nos llama poderosamente la atención cuando se hacen alusiones a que quienes somos médicos parece que queremos provocar la muerte de una forma indiscriminada, con adjetivos que no hacen solamente más que alejar de la esencia del derecho que tienen las personas cuando tienen un sufrimiento realmente que es incompatible con la calidad de vida, hacer uso de ese derecho. Y bajo ningún concepto, otras observaciones, las artes que se hacen fueron hoy, recibimos observaciones muy duras con los equipos de salud, de saber que en este país esta ley, por eso también lo garantiza como una prestación, garantiza la objeción de conciencia como un derecho que tienen integrantes del equipo de salud a no estar de acuerdo, pero la concepción, hablando de la libertad, es el ejemplo más claro de la libertad, de la autonomía que tienen las personas cuando tienen estas condiciones, con las garantías que tiene nuestro marco normativo y sistema nacional integrado de salud, pero con las garantías de las personas, con dos opiniones médicas, si hay alguna duda ante una decisión inadecuada, todas las decisiones pasan al Ministerio de Salud Pública y una eventual duda a la fiscalía. Así que desde ese lugar es que creemos que la ley, esos argumentos están más que cubiertos con la opinión de dos médicos, no sé Luis y doctor Galo, si usted quiere hacer alguna observación. Concuerdo plenamente con lo que dice la diputada Lustenberg. Yo creo que es un tema trascendente y un tema que me da la sensación de que estamos polarizándolo y creo que le hace mal al tema y a la sociedad, porque en el transcurso de todos esos tiempos se han dicho muchas falsedades y eso genera dudas en la población. Por eso es muy importante lo que decía la diputada Lustenberg, este proyecto yo creo que es demasiado garantista. Creo que está muy bien y creo que seguramente en la primera quincena de octubre lo estaremos votando en Cámara. Fabricio Costa, Radio Centenario. Los legisladores que hablaron anteriormente pedían tiempo, pero también utilizaban algunos términos como aberrante el proyecto, dijo Cabildo Abierto, el Partido Nacional habló de tristeza y nosotros cuando le preguntábamos para qué querían tanto tiempo, se sabía que estaba tan separada la situación, además de garantías como que planteaban además la necesidad de que sobre todo el Partido Colorado, decía el diputado Rodrigo Goni, por una especie de cortesía que solo le estaban pidiendo un mes para proyectos que duran años en el mundo, le hubiera dado ese tiempo para mejorarlo. El tema de eutanasia en la comisión lo tenemos desde el año 2020, ya hace muchos meses que estamos tratando este proyecto y bueno, entendemos que se habían dado las prórrogas que habían solicitado. Nosotros estábamos en condiciones en votar este proyecto en el mes de agosto porque ya habíamos recibido a 23 delegaciones, a 92 personas que habían emitido su opinión con respecto a los proyectos y transcurrieron muchos meses para el profundo análisis y las consultas pertinentes. Por tanto, desde el mes de agosto en que estábamos en condiciones de votar, como lo expresó la diputada Echeverry, postergamos la votación por un mes y ese es tiempo suficiente para poder tomar una decisión y hacer las consultas necesarias. Por tanto, cuando me plantearon desde el Partido Colorado la posibilidad de extender los plazos me pareció absolutamente inadecuado porque ya es un tema que venimos analizando desde hace mucho y en realidad personalmente, a esto hablo a título personal, lo tomé más como una chicana para ganar tiempo, para extender los plazos de la votación que para la necesidad real en sí porque como bien lo expresaron ya había sido suficientemente debatido. Todas las instituciones que pidieron para concurrir tuvieron la posibilidad y bueno, no cabía la posibilidad de extender los plazos. Por aquí Mariana Abreu de TV Ciudad. Coinciden con el cálculo del diputado Goni acerca de la cantidad de pacientes que podrían acogerse a este derecho en caso de aprobarse este proyecto de ley. Él habló de unos 100.000 a 300.000 uruguayos. Esta es una de las cosas falaces que se están diciendo. ¿Cómo se va a afirmar el número de eutanasias cuando no tenemos la ley? Obviamente cuando se apruebe la ley va a haber una primera etapa de aumento y de ascenso y después va a haber una... la curva se va a horizontalizar como ha pasado en todos los países. Pero afirmar que 300.000 uruguayos van a hacer eutanasia es, la verdad, increíble. Yo me imagino que les mencionó la fuente de donde surge y se evidencia esa cifra. Informe de técnico. ¿Cómo? Informe de técnico. Consideran... es un informe de técnico que se vio... ¿Lo presentó en comisión el informe? No, por supuesto que no. Yo puedo decir que es un informe de técnicos también y plantear fundamentos absolutamente contrarios. Acá nosotros estamos trabajando sobre las opiniones vertidas y documentadas en términos de lo que eran los contenidos del proyecto de más de 23 delegaciones donde había organismos públicos, sociedades científicas, sociedades profesionales, sociedad civil organizada, profesionales de la amplísima trayectoria, organismos de derecho privado pero de relevancia como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Con una diversidad de representantes. No pasa por el partido que voten porque el tema no está asociado a determinada entidad partidaria. Y cada uno de estos organismos o delegaciones, el Instituto de Derechos Humanos, la Cátedra de Derechos Humanos, el Instituto de Filosofía del Derecho, la Cátedra de Derecho Civil, Derecho Penal, es decir, el Colegio Médico, el Sindicato Médico, FEPREMI, es una diversidad la Universidad de Montevideo, representantes de la Universidad Católica, que no es la Universidad Católica, gente que trabaja allí, eso quedó claro también en la Universidad de la Universidad Católica, con información documentada. Porque tirar números a los efectos de poner en cuestión una opinión diferente, que es legítimo tenerla, ¿verdad? Lo que hace es dañar un debate que requiere de muchísima seriedad y profundidad. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es de cosas absolutamente sentidas por todos y por todas. ¿Cómo medir la voluntad de alguien? Porque de lo que se trata acá, de alguien que efectivamente, de una persona, de un ser humano, que puede ser padre, madre, hijo, hermano, tío, amigo o amiga, está con una enfermedad crónica, que es incurable, que es irreversible, donde ya no hay más tratamientos que puedan paliar la situación y decide, porque tiene voluntad y derecho de hacerlo a que quiere finalizar con dignidad. ¿Por qué? Hay que poner en cuestión de que esa voluntad está viciada. No se rebate este posicionamiento, porque nadie pone en duda que todos queremos realmente las mejores condiciones de vida para todos y para todas. Si me permiten, fundamentando lo que Lucía dice, nosotros cuando tomamos nuestra postura fue revisando toda la normativa y legislatura a nivel internacional, apoyados de un equipo jurídico y técnico de diferentes disciplinas, legislando basado en la evidencia, revisando toda la normativa nacional desde la Constitución de la República hasta cualquier marco normativo. Y como decía Lucía, nosotros como legisladores, en un tema de altísima sensibilidad, nuestras creencias personales, religiosas, filosóficas, no deben anteponerse jamás ante una necesidad que tengan determinadas personas que estén con un sufrimiento, con un sufrimiento, con una enfermedad irreversible, incurable y con un sufrimiento que quienes somos nosotros para medir. Soy médica. Nosotros somos médicos y este es un tema que hoy discutíamos, no es desde la mirada médica, es desde la mirada de los pacientes, del derecho a tener una muerte digna. Pero sí también como médicos podemos decir que hay algunos dolores y enfermedades que no se curan con los cuidados paliativos, con la medicación. Sí, nosotros estuvimos de acuerdo en garantizar los cuidados paliativos en el 100% y esto es importante que la ciudadanía lo sepa y lo reclame. Desde el 2008, en la canasta de prestaciones, todos los ciudadanos en este país tenemos derecho a exigirle a nuestros prestadores de salud tener cuidados paliativos. Hoy lo tiene el 60% de la población adulta y el 31% de la población pediátrica. Tenemos que llegar al 100%. Pero contraponer los cuidados paliativos con el derecho que tiene un paciente cuando está sufriendo de una manera percepida por ese paciente, cómo nosotros vamos a anteponer con un grado de fanatismo, con datos que no están basados en la evidencia, con datos que pueden estar cargados de subjetividad y hacer aseveraciones así. Creo que es un tema que sabemos que atraviesa a toda la sociedad, podemos tener creencias personales. Acá no se está obligando a nadie a eutanasiar como recién se usó ese adjetivo. Se está respetando el derecho de esa persona. Y también se respeta al equipo de salud cuando tiene objeción de conciencia. Cuando uno garantiza, basado en el derecho que tienen las personas de forma individual a decidir, eso es lo que debe primar. Y esto es un Estado laico, democrático y de derecho. Y desde ahí es que nosotros con máxima responsabilidad estamos hoy votando afirmativamente y con responsabilidad esta ley. ¿El sistema de salud está preparado para instrumentar la ley? ¿Qué cambios tendrían que hacerse? Para instrumentar la ley solamente lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública es reglamentar la ley. Digo, vamos a entendernos que para practicar la eutanasia tiene que haber una decisión primero del paciente y luego la voluntad del médico tratante y de otro médico para cumplirlo, digamos. En falta de técnicos no va a haber, el personal de salud está, las instituciones de asistencia médica colectivas y públicas lo van a tener que realizar y como bien decía la diputada Luttenberg, está la objeción de conciencia. O sea que desde el punto de vista de los recursos humanos y asistenciales no va a haber ningún tipo de problema para aprobar este proyecto de ley. A ver si dentro de la bancada del Frente Amplio y también del Partido Colorado, si están los votos asegurados para la aprobación en Cámara de Diputados y cuando piensan que se debería terminar de aprobar en el Senado. Si los votos en el Frente Amplio están, esto no significa que la totalidad de los 42 diputados la acompañen, esto hay libertad por supuesto también de algunos colegas que tienen otras convicciones. Lo mismo, bueno, lo mencionará la diputada Rey respecto al Partido Colorado, pero sí por supuesto la mayoría para acompañar esta iniciativa que además me parece, vale la pena mencionarlo, se acordó hoy a los efectos de también atender una nueva solicitud de plazo por parte del Partido Nacional que no se va a ingresar en forma inmediata ya el informe mayoría, sino que se lo va a hacer entre la semana del 12 al 15 de septiembre con tiempo suficiente para que sigan analizando el proyecto de ley que se votó y que también cuenten con tiempo suficiente para analizar este informe en mayoría que va a contener los fundamentos por demás extensos, rigurosos y profundos que acompañan la iniciativa. El Partido Colorado, la mayoría de la bancada también lo va a acompañar, pero este es un tema que realmente trasciende partidos, si bien este proyecto fue firmado por algunos diputados del Partido Colorado, del Frente Amplio y del Partido Independiente, también hay legisladores del Partido Nacional que ya han manifestado, algunos públicamente y otros no se han manifestado públicamente, pero ya nos han aseverado que lo van a estar acompañando. Este proyecto realmente va a estar acompañado por votos de todos los partidos. Eso fue lo que se hizo efectivamente en el 2021, se inició el tratamiento del proyecto de eutanasia que había sido presentado en marzo del 2020 por el diputado Pasquet, la diputada Reich y otros legisladores del Partido Colorado, se lo retiró del tratamiento a los efectos de priorizar un proyecto de ley que jerarquizaba a los cuidados paliativos. Cuidados paliativos que ya están integrados y son por ley obligación como prestación de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero no obstante se acompañó un proyecto de ley que lo jerarquizaba, que establecía mayor especificidad en cuanto a la constitución de los equipos multidisciplinarios, en cuanto a la calidad de la asistencia para abarcar a cada lugar de este país y a su vez para que fueran oportunos en el sentido de no necesariamente al final de la vida, sino en el momento en que el equipo de salud estime que es necesario que actúen los cuidados paliativos. Ese proyecto de ley tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y está en la Cámara de Senadores hace más de 6 meses, lo cual... ¿Cómo? El 14 de diciembre ingresó a la Cámara de Senadores, por supuesto que pudo haberlo tratado con toda la celeridad y también los legisladores que hoy tienen este posicionamiento podrían haber hecho el trabajo de estimular y de insistir para que esto se concretara finalmente. Como también responder a un reclamo que hemos tenido, los que estamos en esta mesa frente a la rendición de cuentas, de otorgar recursos para que se puedan implementar los cuidados paliativos y el Ministerio de Salud Pública tenga condiciones como rector para monitorear y hacerlos exigibles, cosa que no ha sucedido. Yo insisto, no se trata de estadísticas este proyecto de la eutanasia, se trata de la capacidad de ponernos en el lugar del otro y de aceptar con muchísimo desprendimiento que hay quienes en una situación de sufrimiento absoluto e irreversible tengan la posibilidad de decidir dignamente cuál es la forma en que quieren finalizar y que los que somos quienes estamos al lado podamos acompañarlos, insisto, con desprendimiento y sin estadísticas. Y en eso, Javier, nosotros escuchamos al Colegio Médico y como decía Lucía Echeverry, nosotros con Luis somos médicos, pero justamente esto no remite a una opinión de una corporación, si es tenido en cuenta, y por eso se deroga el artículo 46, pero es desde la mirada de los pacientes, desde la mirada de ese derecho que Lucía explicaba, muy comprometida, nosotros escuchamos y por eso entendimos que había que derogar ese artículo 46. Y quiero decir tres conceptos, porque nosotros también hemos trabajado escuchando mucho a la sociedad civil, sea Empatía y MADU, dos organizaciones de la sociedad civil organizada, con integrantes de todos los partidos políticos, con gente, con ciudadanos de mucha trayectoria, donde también hemos actualizado mucho el conocimiento. Y ahí es claro, legalizar la eutanasia no obstruye el desarrollo de los cuidados paliativos, condicionar la eutanasia, el avance de los cuidados paliativos es injusto, y no todos los dolores pueden ser aliviados con cuidados paliativos. Y esto es evidencia, esto no es una cosa de percepción, pero sí está basado en el derecho de los pacientes, amparado en todo el respaldo jurídico, constitucional y normativo, y por eso decimos que es garantista, es garantista para el equipo de salud, pero sobre todo es garantista para el derecho que tienen las personas. Gracias. 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 Gracias.